y ahora lo que estoy imprimiendo es un tapón tipo estos pero en tpu que bueno aquí puedes ver una una prueba que salió mal pero esto es el tpu es flexible cambio esto es duro esto es pelea a ver se desobras que es un tapón y no es algo no es el gran invento pero lo que ocurre es que en el motocross para lavar la moto te utilizas un tapón para el tubo de escape y algo así en el mundo de la impresión 3d pues por lo menos yo no lo he encontrado no existe entonces bueno es algo interesante que los diseñadores como nosotros aportamos material para que tú si eres un maker y no diseñas pues lo puedes aprovechar y si no tienes moto pues se lo puedes regalar a un amigo pero bueno que es un tapón que no es el invento del siglo pero va de madre porque la de veces que pierdo yo los tapones para limpiar la moto y siempre tengo que meter un trapo una bolsa o algo para que con la karcher no le entre agua pues mira me imprimo unos cuantos tapones y los voy perdiendo y me los voy fabricando supongo que habrás notado que la calidad de audio habrá subido estando en esta estando en el despacho en el estudio no es porque me he pillado esto en principio tiene que haber mejorado bastante el audio hay un tema ultra recurrente en mis redes sociales bueno en especial en instagram en mensajes directos y también en mensajes de youtube y es el tema de la inspiración de dónde saco todas estas ideas o en que me inspiro de dónde sale mi creatividad no básicamente yo me nutro yo consumo muchísimo diseño futurista muchísimo tema de robots sigo a mucho artista de videojuego tipo call of duty y mucho artista bueno mucho diseñador de producto y mucho arquitecto de ahí más o menos se me hace una especie de compost en mi cerebro que al final luego cuando tengo que diseñar algo siempre tiro por unas ciertas líneas y mi estilo yo lo consideraría un poco futurista minimalista brutal o agresivo entonces te voy a enseñar un poco de dónde más o menos saco eso saco todas las ideas para diseñar cosas tipo las patas estas que como he cambiado todo esto ahora no me sirven de mucho no pero aquí están las usaré para algo y esto pesa que flipas esto se me cae ahora y seguro para parte una baldosa entonces esto la escuadra está este colgador yo no he inventado nada simplemente le he cambiado la forma y el diseño al colgador típico de mi abuela que mi abuela ya tenía esto lo único que claro era de hierro y con una flor aquí y el colgador ese es útil de la hostia y tantas muchas otras cosas más que he diseñado e incluido el logotipo de piranoid o lo de el sujeta móvil vale que en vez de hacer un cuadrado chungo con la con la ranura pues decidí hacer algo diferente que por cierto es esta esta pieza está sobredimensionada para que quepa la funda porque no cabía la funda en la otra hay infinitas fuentes de inspiración de mi estilo porque al final puedes buscar algo que no tenga nada que ver con con lo mío pero al final influye en ciertas formas y aparte que hay interés big hands art station y alguna más te voy a enseñar un par de libros que me he comprado con todo el ansia siempre que veo que están disponibles me los pillo me pillo el que haya salido porque son libros de como de edición limitada y dura muy poco en el mercado aparte de que dura muy poco salen muy pocos nothing but make 4 este me acaba de llegar me llegó el viernes aún ni me lo he mirado porque me fui y todo eso tengo el 3 y él y el 2 me falta el 1 que nunca me ha llegado creo que no está disponible o no existe o lo que sea estos libros son simplemente para cuando estás aburrido o falta de inspiración ponerte a ojearlos ya está para mí esto ojear estos libros es simplemente placer visual o sea yo disfruto viendo estas imágenes porque me flipa todo todo las formas mecánicas los robots las armas y de esto yo lo voy viendo y pillo muchas ideas y no me copio nada simplemente extraigo ideas que luego las adapto a mis diseños entonces básicamente esa es la forma de inspirarte y sacar proyectos interesantes fausto de martini es un tío que te animo a que lo sigas en instagram porque es que lo que hace es flipante y a mí todo esto me encanta entonces es un libro que te recomiendo que te pilles cualquiera de estos todos todos estos libros están están hechos estos libros diría que es como una especie de ong que cuando pagas por estos libros una parte va a una ong y no tengo ni idea más la verdad tampoco me interesa pero son libros de edición limitada de los cuales realmente ni ni ganan dinero o sea lo hacen por amor al arte nunca mejor dicho así que te animo a que te lo pilles alguno porque es que son brutales y ves puedes ver que todo es bastante diseño futurista minimalista bueno aquí mucho minimal no hay no pero esto es ultra radical sabes como muy bestia como una especie de alguien máquina de de matar esto esto una especie de tanque gorila y bueno básicamente estas son mis principales fuentes de inspiración que tengo que tengo muchísimas más o sea yo tengo pijanes tengo art station tengo pinter es interés es la es de las más potentes para combinar tipos de diseño diferente pero si quieres ver contenido así la mejor es big hands sin duda alguna a no perdona art station art station es la más dedicada a movidas así a conceptos totalmente de ilustración o sí tipo videojuegos y eso big hands es más rollo profesional de diseño te encontrarás cosas de arquitectura cosas de interiorismo cosas de branding de todo vale y pinter es ahí encuentras ya de todo de todo pero como según lo que te gusta te recomienda pues puedes encontrar también extractos de esto porque pinter es alimenta de las fuentes donde la gente publica esto es decir se alimenta de big hands y art station pero es que esto me flipa es que esto me flipa demasiado y aquí este es el nuevo que esto no lo he visto no lo he ojeado es que no he tenido ni tiempo es el rollo si te fijas mi estilo siempre es una tipografía así bastante simple bastante limpia no soy de tipografía está tradicional clásica o con serifa y este es edon guracio este pavo es un jefe y este lo contacte para que diseñar unas cosas para foo al final no salió al final nunca pero tengo una navaja diseñada por este yo he diseñado una pero él diseñó una movida súper brutal y así puedes comprender un poco de dónde sacó ciertas ideas tan locas y las aplicó a ciertos productos que espero que cojones como puede ser yo que sé lo de pirano y no una pizzería que te llega un flyer que te llega un flyer así con una piraña con los dientes y todo que es bastante psycho no porque no sabes porque seguir la línea tradicional es diferente entonces de aquí de aquí sale toda toda mi inspiración en la web de many waves de todas formas puedes encontrar los libros estos bueno de momento he puesto uno el dos creo ahora me acuerdo y nada que métete en la web porque voy subiendo contenido variado que puede que te interese porque la mayoría de veces subo algo que te puedes descargar o algo interesante y nada suscríbete dale like de support y deja los comentarios de que te gustaría que en el siguiente blog hablará de cualquier cosa o qué tipo de blog hiciera porque eso me anima me anima y me ayuda a hacer ese tipo de blog pero bueno tengo bastantes pensados no te creas que no voy a hacer nada pero pero vamos que tengo unas ganas de irme a casa y viciarme al simulador de drone que es un vicio yo creo que hasta insano es insano porque me obsesiono tanto con pasar por las por las puertas esas porque yo me estoy viciando a la simulación de drone de carreras y buf buf acabo casi temblando de los nervios porque es demasiado vicio pero pero nada que me enrollo más que la hostia nos vemos en el siguiente blog